Bueno ahora vamos a ver si hay papas aquí, hace 6 meses que las sembré y ahora vamos a cosechar las papas, miren, están bien bonitas, están bien grandes, miren, como se ven, están bien grandes. Bueno, pues ahora, a ver, no, ah, aquí creo yo que, un cachito de 3, así aquí hay, bueno, aquí hay, aquí tampoco, tampoco, no hay, eran muchas matas, pero, mulas de encuentro, acá está, acá salió, quiere decir, aquí están, oh oh, aquí tienen que, que estar estas papas, ah, 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 ok, otra, A ver Donde están Esas papas Están arriba Las encuentran Que se hicieron Esas papas